Bueno chicos, nos habíamos quedado aquí Ya sabéis que hemos llegado Bueno, hemos encontrado a Ana El tío este, el Carl Estaba casi moribundo y vamos hacia Hacia Saint Miguel, creo que se llamaba el pueblo Saint Miguel o algo así O Miguel, Miguel No sé cómo se llama El caso es que tenemos que ir hacia allí y para ello pues tenemos que conseguir Una rueda Lo primero que necesito es un uniforme Voy a entrar aquí dentro Vamos a buscar, ahí tiene que haber algo para tirar esa escalera Ah, un coleccionable Necesito el uniforme Como sea, tío Hay una escalera ahí Ah, espera, coge la botella tú Al perro siempre lo dejan pasar Ah, pues no No Vamos a entrar en esta casa Joder Como está, estoy vigilado El uniforme está ahí arriba también ¿Cómo? ¿Me han pillado? No sabía que nos podía entrar aquí Vale Aquí hay algo Me van a pillar también seguro, verás No, pues no No sé, es una cosa más rara No, pues no No sé, es una cosa más rara No, pues no No pasa nada No pasa nada Hostia Me van a pillar bien pillado aquí Es imposible entrar aquí Es imposible entrar ahí dentro San Miguel San Miguel Necesito la rueda esa Pues no sé Aquí tampoco puedo entrar Pues no sé No sé Voy a echarle un vistazo aquí abajo otra vez Vale Vale, espérate Que hay más cosas ahí Que a lo mejor Funciona El puto perro Ok Ahora Vamos abajo primero A ver Que encontramos Aunque sé que arriba Hay algo seguro Un coleccionable Estos son celdas Vale Vamos para abajo Igual Se ha ido por ahí Vale Yo creo que me van a pillar Porque todos tienen bigote Y yo no Y van a pensar Uh, este que raro Aquí estamos Vale Aquí me cambio de uniforme Cada vez que yo quiera Vamos a ver Para qué nos vale este uniforme Hostia Amigos Amigos Joga Jojo ¿Y ahora qué? Buenas tardes Vino Estos son vacías ¿No? Es que bien Hijo de puta Vente Sígueme Los perros Siempre les dejan pasar Necesito Necesito El traje de oficial Ese, ¿no? Joder Qué movida Tío Te traigo un vinito No se le hagan No se le preguntan Sígueme Máster Tío Te traje ¡No! Tío ¿Y ahora qué? Tío 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 ¡Hey! ¡Firme! ¡Vámonos! ¡Que nos han enterado! ¡Vamos! ¿Cómo se pronto firme? ¡Vámonos! ¡Firme! ¡Puto Carlitos! ¿Dónde va ese? ¡Con el bastón! ¡Está tirado! ¡Hostia! ¡Hostia! Me persigue todo el mundo ahora ¡Vámonos! 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 No vale para nada esto Hostia Mierda Mierda puta Vale, a este mejor que le esquivamos No podemos tirar la dinamita ni nada de nada De la arbolota Vale Ahí viene otra vez Ay, mierda Me ha dado Toma Mierda, mierda Dios, no me quería poner detrás de él Ah, vale Empezamos desde aquí Pensaba que me iba a... Iban a venir por un lado las vallas Y él me iba a pegar por otro Vale, tengo que moverme con él Cabrón Joder Ahí viene Toma Ya la tengo casi roto Me cago en su puta madre Será cabrón Uy No Venga, hombre Pensaba que no me iba a llegar ahí Bueno, no pasa nada Porque va por fases Y se queda grabado Cuidado Vale Otra vez esto Los carriles caen demasiado rápido Joder Poco cabrón Cero aquí este Abre, abre ¡No jodas! Madre mía Que me ha comido No tengo que ponerme al lado de él Nunca, eh Al lado de él no Enfrente, quiero decir Te la lía parda El tío Ojo, ojo Ahora dispara los misiles Vale Y ahora Ahí Ahí es donde me he matado antes Tío Lo hace demasiado rápido Menos mal que va esto por fases Si no Me pego aquí todo el año Mierda Vale Misiles y luego Exacto Ahora me puedo quitar Ahí estamos Joder Ahora me tira barriles encima Toma Cabrón Pero muérete ya Era complicado, eh Muy rápido Pero bueno Va por fases Se guarda Así que Por fin Por fin Pues otro capítulo menos El 3 hemos hecho ya Ahora el 4 Vamos al capítulo 4 A ver qué tal Rebelión La euforia les duró poco Bueno Las tropas alemanas que seguían en San Miguel Interceptaron a Carl y Ana Y los llevaron al cuartel para interrogar Pues yo soy alemán Enviaron a Carl a luchar de nuevo por los alemanes Y a Ana la destinaron a la enfermería a cuidar de los soldados El 8 de abril Las fuerzas francesas lanzaron un ataque sobre San Miguel Una oportunidad que Carl no iba a dejar escapar Joder, macho Este pobre hombre Este era el dueño de Walt Nuevo diario Vamos a leer los diarios, ¿no? Madre mía Qué agonía, tío Vale, este no es nuevo O sea, que van al pueblo, tío Y te vuelven a pillar Y te mandan a la guerra otra vez Vaya putada Enseñade la guerra otra vez Que van, todas ya Tío Lament~~ Lament Vale. La del casco, macho. ¿Dónde encuentro el casco? Mira, aquí hay algo. El casco y la mochila. Ahí el casco. Y ahí está la mochila y el fusil. Necesitamos la contraseña. Ok. Este está súper borracho. Eso es lo que está. No voy. No voy. 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 ¿Eh? Una manzana y maduro coleccionable. ¿Y qué pasa? ¿No puedo hacer con la mano? Ahora sí, ¿sabes? Se va. Necesito extraerle para coger la llave, pero como la cojo. No creo que haya nada que hacer por aquí, ¿no? Ocupación de Saint Miguel. Sí, qué foto más chunga, ¿no? Gas, gas. Rápido, mira los niños, tío. Hostia. Vamos a tener que dar una vuelta y averiguar, como siempre, cómo acceder a esa zona. Hostia. 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 Por aquí solamente hay esto La manzana que estaba por aquí Y el caballo Voy a intentar darle la manzana al caballo A ver, yo que sé No, está este aquí No lo entiendo Voy a probar una cosa Voy a intentar tirar la manzana a la llave Ya, de puta madre La bandera Y la combinación que no la tenemos La bandera habrá que ponerla desde arriba O ahí en el mastil podríamos ponerla ya A ver, voy a echar un vistazo por aquí No pierdo nada, no Hay que ponerla abajo Y luego subirla con la rueda Es que como no se llega a ver el mastil Arriba del todo No se llega a ver del todo, quiero decir Venga Vale, pues ya hemos subido la bandera Pero No sé muy bien para qué vale El tema de la banderita Necesito una contraseña ¿Dónde me pedían Entrar con casco? A ver ¿Cuál será la contraseña, tío? A lo mejor hay una pista por aquí Ah, mira La bandera ¿Para qué se pone? A ver 8-1-5 ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bueno, guerra Hostia Hostia Pero si no me querían acercar siquiera Joder Ni lo he visto, tío Nos están atacando con gas, bombas Y con todo lo que hay Hostia El pobre dueño Se ha quedado sin dueño Bueno, hombre Ahora el dueño sí yo Venga, vente conmigo igual ¿Esto es un coleccionable? Madre mía Se está liando aquí Joder 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 ¡Vente conmigo igual ¡Vente conmigo! Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!